Las manifestaciones sobrenaturales tienen gran influencia en la gente y muy pocos están dispuestos a hablar en contra de ellas. Hasta este punto, las familias y las iglesias han sido ineficaces para resistir la creciente oleada de maldad global. En el medio del caos del político moral y ambiental, la gente busca desesperadamente una manera efectiva de detener la corriente de inmoralidad universal. Líderes religiosos y políticos, a urgencia de las agobiadas electorales, demandan medidas legales más fuertes para restaurar los principios divinos y la paz en la tierra. Como resultado de esta presión mal orientada, el gobierno dicta leyes que están en conflicto directo con la ley de Dios. Pero esta no es la primera vez en la historia que algo así ha sucedido. Usted se acordará de la conocida historia de Daniel capítulo 3, cuando el rey babilonio Nabucodonosor mandó a todos en su dominio a que se postraran y adoraran la enorme estatua de oro que él había mandado forjar. Sin embargo, tres jóvenes hebreos sabían que esta orden era una contradicción directa del segundo mandamiento concerniente a la idolatría. Decididos a mantenerse fieles a Dios, se rehusaron postrarse ante la estatua. El rey se enfureció y ordenó que los arrojaran en un horno ardiente, pero Dios intervino milagrosamente y salvó sus vidas. Y también tenemos la historia de Daniel en el foso de los leones. Cuando el rey de Persia proclamó una ley por la cual, por treinta días, nadie debía adorar a ningún Dios y no solo a él, pero Daniel sabía que obedecer esta ley implicaría que él tendría que violar el primer mandamiento de Dios. Así que Daniel valientemente continuó su hábito de orar diariamente a Dios abiertamente, aunque esto pondría a riesgo su vida. Los enemigos de Daniel pronto reportaron al rey esta violación, con quien reticencia hizo que arrojaran a su siervo de confianza en el foso de los leones. Pero una vez más se manifestó el poder de Dios y milagrosamente salvó la vida de Daniel. De la misma manera, Apocalipsis predice que en los últimos días un poder malévolo forzará a los gobiernos del mundo a poner en vigor leyes sobre la manera en que la gente debe de orar a Dios. Estas leyes aparentarán promover moralidad, pero en realidad preparan al mundo para aceptar la marca de la bestia y al anticristo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los elegidos. En este mundo de crisis galopante, cuando el mundo está desesperadamente buscando alivio y estabilidad global, aparece ayuda en una forma de lo más sorprendente. En varios lugares alrededor del mundo se escucha en grito, Jesús ha venido, Jesús ha regresado. Aparece un ser radiante, carismático, diciendo ser el Hijo de Dios. Un ejército de agencias noticiosas corren para ver este ser sobrenatural realizando milagros. Le escuchan repetir muchas de las mismas palabras que Jesús habló en las Escrituras. Este evento es difundido al mundo vía satélite y muchos millones erróneamente creen que su aparición en televisión es el cumplimiento de las Escrituras. Todo ojo le verá. Muchas religiones están ansiosamente esperando que venga un Salvador, y este ser dilumbrante parece ser la respuesta a sus oraciones. Pero la Biblia ha advertido en Segunda de Corintios que Satanás puede aún aparecer como un ángel de luz. Tristemente, no es a Jesús a quien la gente está recibiendo con los brazos abiertos, sino a Satanás haciéndose pasar por el Hijo de Dios. Al hacer esto, el diablo es capaz de unir a la gente del mundo y reforzar su sistema de culto falso, y así el diablo realizará el más grande engaño jamás realizado contra la raza humana. Sección 3 Se cierra el tiempo de gracia Los engaños de Satanás han demostrado ser una poderosa fuerza motivadora en el mundo. La mayoría de los líderes espirituales aceptan el gran impostor, al igual que al sistema de culto falso que promueve. A medida que las calamidades globales se intensifican, los líderes de la iglesia creen que no se puede perder tiempo en pretender obligar al mundo a adquirirse en las doctrinas de este falso Mesías. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No todos son engañados. Unos pocos se dan cuenta que la Biblia ha advertido contra este sorprendente engaño, y saben que el objetivo de este falso Mesías es el de alejar a la gente de los mandamientos de Dios. Pero esto no es la primera vez que Satanás se presenta como un ángel de luz. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, Satanás se le apareció disfrazado como un glorioso mensajero de Dios, pero el diablo reveló su verdadera identidad cuando tentó a Jesús a desobedecer la palabra de Dios. Y una vez más, usando tácticas similares, el diablo trata de engañar al mundo para que quebranten la ley de Dios. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o será leal a uno y menospreciará al otro. El mundo está siendo llevado en un tiempo de decisión. El falso Cristo y la lucha global están polarizando al mundo en dos grupos distintos, aquellos que siguen la Biblia y aquellos que siguen a la bestia. La ansiedad llena los corazones de la gente y la religión es el tema supremo en la mente de todos. Entrevistas en la radio y televisión, debates en cortes, los verdaderos seguidores de Dios son llevados ante los dirigentes del mundo, donde dan razones bíblicas poderosas y elocuentes sobre su oposición al sistema de adoración falsa, que está siendo impuesto en las masas. Los mandamientos de Dios a lo que constituye el verdadero culto son el centro de todo debate. Movidos por el Espíritu Santo y constreñidos por los argumentos bíblicos de los siervos de Dios, los miles alrededor del mundo se vuelven de sus iglesias sin vida y toman su posición con los impopulares pero verdaderos seguidores de Jesús. La pregunta, ¿debemos obedecer a Dios o al hombre? ¿A tradición popular o a la escritura? ¿Polariza al mundo entero en dos grupos? Pero a un lado están aquellos que reciben el sello de Dios y al otro lado están los que reciben la marca de la bestia. El que es injusto siga siendo injusto y el sucio siga ensuciándose. El justo siga siendo justo y el santo siga santificándose. Este texto en Apocalipsis nos anticipa el siguiente evento cuando cada hombre y mujer y niño hará su decisión final por Cristo o en contra de Él. Al lado de Dios están aquellos que se mantuvieron fieles en su palabra a pesar de su intensa oposición. En el otro están aquellos que abrazaron sus tradiciones religiosas de los hombres. De la misma manera en que la puerta del arca de Noé fue sellada justo antes del diluvio, así la puerta de la misericordia es finalmente cerrada al mundo y la gracia de Dios ya no está disponible para el perdido. La segunda venida de Cristo es inminente, pero primero, el mundo está por sufrir la serie de plagas más devastadoras que jamás hayan caído en la humanidad. Entonces oí una gran voz precedente del santuario que dijo a los siete ángeles, «Ide y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios». El primero fue y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilencias sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. La esperanza de que las cosas mejoren es aplastada cuando las siete postreras plagas de Apocalipsis caen sobre el mundo. En rápida sucesión, estos son los tormentos más horribles jamás vistos por el hombre. La primera plaga es una llaga extremadamente dolorosa y repulsiva que brota causando sufrimiento insoportable en los perdidos. Siguen rápidamente seis plagas devastadoras. El agua del mar y los ríos se vuelven sangre. Se da poder al sol de calcinar a los hombres con calor intenso. Al caer una plaga tras otra, el terror reina en los pueblos del mundo que están llenos de pánico. Durante este tiempo, algunos de los salvados se encuentran en refugio en lugares desolados y remotos donde son protegidos y sostenidos por ángeles de Dios. Otros son arrojados en solitarias prisiones, aunque aparentemente olvidados por el hombre. No son olvidados por Dios. Los fieles de Dios son preservados de las plagas de la misma manera en que los hijos de Israel fueron preservados cuando las plagas cayeron en Egipto. Ahora los fieles pasan por un tiempo pavoroso en el que escudrían su alma. El pensamiento supremo en su conciencia es, ¿estamos bien con Dios? Los fieles de Dios finalmente encuentran paz mental al confiar en las promesas de Dios. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Persuadidos por el falso Cristo, los miserables perdidos creen que su única esperanza de alivio de las plagas devastadoras es eliminar a los que se les oponen. Así que toman la decisión de buscar y exterminar en un día al pueblo de Dios, que obstinadamente se aperra a las escrituras. Así es como en el campo de batalla espiritual se encuentran aquellos que siguen las tradiciones de hombres y adoran la vez en contra de los que aman a Jesús y obedecen sus mandamientos. Esta es la batalla final de Armagedón. La maldad del mundo ha colmado la paciencia de Dios y es ahora en que Dios interviene para rescatar a sus hijos fieles. Muy bien amigos, hemos escuchado los primeros tres capítulos de esta interesante serie de eventos finales. Bueno, mañana estaremos continuando con ustedes por hoy. Mis estimados amigos, vamos a ir a dormir, vamos a ir a descansar. Agradeciendo, agradeciendo su compañía aquí en esta Tu Familia Radio Juventud. Agradecemos a nuestra hermana Liz, nuestra amiga Liz por estar con nosotros, por ayudarnos en todo momento con nuestros amigos, a Reyes también, por tu gran ayuda mi estimado amigo Lucy. Lucy nos está acompañando ya. Gracias por estar con nosotros, amiga. Y bueno, pues te perdiste el programa de hoy. El programa de hoy estuvo muy bonito. Lo estuvimos viendo a través del video, lo estuvimos escuchando también a través de la radio. Así es, mi estimada Lucy, tarde pero seguro. Muy bien, muy bien, tú muy bien. Así que mañana estaremos nuevamente con ustedes a partir de las 8 de la noche. Nada más quisiera yo comunicarle a nuestro hermano Gerson que a las 8 de la noche entrará. Ya que nuestra amiga Steffi pues está en una semana de oración juvenil allí en Colombia. Y bueno, no estará con nosotros a las 8. Así que nuestro hermano Gerson, si alguien lo ve por allá el día de mañana o en algún momento, pues nada más es comunicarle que a las 8 de la noche estará con nosotros. De 9 a 10, nuestro hermano King, nuestro buen amigo King. Y de 10 a 11 estaré con ustedes. Ahora sí, el día de mañana ya estaremos en video con ustedes. Así que, Lucy, Lucy, no te lo puedes perder. Bueno, agradecemos también a la familia, a nuestra gran familia allí en Venezuela que estuvo con nosotros. Donde nos comentan que estuvieron aproximadamente como unos 50 hermanos reunidos allí en la casa, escuchando los mensajes, los cantos, escuchando todo. Y bueno, muy contentos. Y si aquí fuimos unos 15 o más, bueno, ahí tuvimos más 50. Súmenle, tuvimos una gran cantidad de oyentes. Gracias a Dios que también ha escuchado nuestros, ha escuchado nuestras plegarias, nuestras oraciones. Le agradecemos porque estamos muy felices. Estamos muy felices porque el Señor ha obrado. El Señor ha hecho grandes maravillas. Y bueno, muestra de ese amor. Lo vemos con nuestra buena amiga y ese amor con todos sus hijos. Nunca lo dudemos. Así que tengamos esa confianza, tengamos esa fe. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Muy bien, pues tenemos también en nuestro medio a nuestro buen amigo Daniel. Daniel que nos está acompañando en esta noche aquí en Radio Juventud. Mi estimado amigo, gracias por estar con nosotros. Te invitamos para el día de mañana a partir de las 8 de la noche. En video y en audio para todos ustedes. Agregando cosas nuevas aquí en Radio Juventud. Para que ustedes puedan tener una radio más completa. Y que también puedan ver a nuestros locutores. Que muchos de nosotros a veces no los conocemos. Bueno, pues ahí ya lo podrán ver en video. Nuestro hermano Toño. Nuestro buen amigo Toño. Nos está acompañando en esta noche. Y entró nuevamente nuestra amiga Liz 1401. Está con nosotros nuevamente. Gracias Liz. Está escuchando según estaba cenando. Y bueno, ahí está. Y nuestro buen amigo Toño. Toño lo vi en la tardecita. Toño, no sé de dónde nos acompañes. Igual vi a tu novia. Tu novia es Megan, si no me equivoco. Estuvimos saludándola un ratito. Ya que teníamos que salir del trabajo. Y bueno, pues le mandamos un saludo a Megan. Amigo Toño. Ahí le mandan nuestros saludos. De parte de su servidor Henry. Aquí de director de radio. Radio Juventud. Bueno, más que director. Un amigo de todos ustedes. Amigos, amigos, siempre amigos. Toño, gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video.